¿Van a capacitar este entrenamiento? Nosotros estamos alrededor de 12. Solicitamos el apoyo de la Marina para darles una instrucción de rescate acuático. Esa instrucción la estamos dando aquí en el centro de alto rendimiento. Tiene una alberca muy buena. Todas las mañanas se están viendo los elementos de protección civil a nadar y a estar empezando el entrenamiento ahorita. Va a ser de 15 días o 3 semanas si es necesario para condicionarse físicamente y le están dando el entrenamiento para el rescate acuático. Entonces es muy importante para la temporada de playa ahorita de Semana Santa. Estamos rehabilitando algunas torres ahí en la playa. Se van a rehabilitar para tener salvavidas. Ahí nos vamos a coordinar también con la Marina, con Cruz Roja, con nosotros. Para donde haya buenas salvavidas, utilizarlos estos días. ¿Cuántas salvavidas se pretenden tener en el play? Mira, nosotros vamos a tener 7 torres. Queremos tener 7 torres, esa es la idea. Y 7 puntos de auxilio ahí en la playa. Entonces va a estar cerquita donde esté el salvavidas. Ahí va a estar cerquita una ambulancia. Va a haber paramédicos. Va a estar Cruz Roja, protección civil. Para atenciones de cualquier emergencia que se puedan dar. Desde quemaduras de aguas malas, cortaduras, personas que se sienten mal, etc. Gracias. Gracias.